Buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal, vamos a seguir con Kultic, ahora ya estamos en lo que son las minas minas, así que let's go De momento ya nos vamos a llevar nuestro Classic Farolo, por lo que pueda salir Porque bueno, visto lo visto, igual es mejor ir recabido No, la verdad que no se ni en que momento había cambiado el arma, pero bueno, me ha venido bien Vale, ¿dónde está el que me estaba disparando? Porque escucho los disparos, pero no le veo Ah, vale, que están aquí Vale, los del escudo, se les ve la cabecita un poco, ok Con un poco quiero decir lo justo y necesario Vale, esto está cerrado Efectivamente ahí no llegas de un salto Pero bueno, había que probarlo, o sea, vamos a ver Vale, cuidado, empezamos con los mapas locura Me acaban de tirar una mesa, o sea, una silla, perdona O sea, es que me he quedado todavía impactado, o sea, lo estoy procesando aún, ¿vale? Estar tan tranquilo y que de repente te venga en plan una silla así volando Bueno, así no, así Impacta un poquito Vamos a caminar, no voy a saltar por ahí Que ya me conozco lo que pasa cuando voy yo por ahí saltando Esto imagino que, bueno, es la entrada por un poco más adelante, ¿no? Tengo cinco, eh, podemos mejorar algo Vamos a hacer la escopeta mucho más buena Vale Las no en un round sí son las del rifle, vale Son las únicas malas buenas Ahí va, ahí va Son demasiado listos, tío La verdad es que me putea mucho lo de que la ella sea tan lista Cuando le tiras las cosas y tal, que te las pueda devolver Es un golpe duro para cualquier estrategia que tienes pensada Bueno, ahí he recibido por todas partes, pero, eh Eh, 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 ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿Qué enemigo nuevo es este? Vale 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 Ahora hay una especie de... Es que no sé qué era eso Parecía como un robot mal hecho, tío Pero... Seguramente sea un soldado con algún tipo de armadura extraña Pero que da mal rollo Eso seguro Ah, para atrás Eh, documento Las notas del investigador Vale Es como que están imbuidos con algo, ¿no? Y según la cantidad de esto Eh, pues bueno Eso influye en lo que acaban creando Que me da miedo ir con un barril explosivo Porque va a ser doblar una esquina Y voy a morir Demasiadas cosas me están dando aquí Todo esto, el secreto del inicio Eh, las partes de arma de arriba Estoy pensando que... He tirado pa'lante Creyendo que estaría la solución Y de momento va a ser que no Fuck Bueno Lo que cuenta es la intención Son todos zombies Saltarines Son saltarines Vámonos Vale, pero espérate Ahora no sé si hay algo bajo el agua Y vale Enemigos Si eso no me convence Pues Vámonos Eh, me flipa Que las cajas de madera No las puedo romper Fuck, fuck, fuck Bueno, el Terminator este Ah, te has quemado Te has quemado tú solo Ahí que viene Ya no me río de los enemigos Vale, no cuela usarlo de defensa Se vuelven los objetos invisibles totalmente No solo visual Sino para todo Mira, esto se puede romper Vale Igual no sé si quería romperlo Pero venga No, no No, no No Come De aquí no puedes pasar Me parece que ya solo hay como un camino Ahí llevo la lamparita Me complica el asunto, insisto Por aquí tampoco hay nada Bueno, sí A ver si me explico A ver, hay Pero Cosas que seguramente Están para decir Ups Te vienes jodido No, no hay nadie Una mano Pero Me cago en la puta ¿Qué ha pasado? Ah no A ver Asustan la primera vez La segunda igual Ya no dan tanto miedo Vaya, vaya Así que ha sido Este cabroncito El que ha activado eso Yo sigo mi camino Yo sigo mi camino Por un segundo Pensaba que me iba a caer La verdad es que no tenía yo muy claro Qué me iba a pasar Había balas allá abajo Por algún motivo La verdad es que tanto escudo y tal Me recuerda a Resident Evil 4 Oh, sí ¿Dónde está el volador? El psíquico Desde que empiece a tirar Por ahí cosas, tío Es que, o sea Lo complican todo Los molotovs Igual, insisto Que debería darles más uso Tengo 18 Vale Necesitamos una llave Me la he dejado encima de la mesa Ojito Vale Que conste que se ha cruzado él Yo no quería matarlo Yo quería matar al compañero Que estaba detrás ¿Qué se ponen en medio? ¿Yo qué quieres que haga? He escuchado algo por detrás Voy con miedo O sea, para según qué cosas Voy con miedo Amigo Pero si es que hemos vuelto aquí al inicio Pues había una puerta Por aquí Ah, hostia Vale, sí, claro Sí que había una puerta ¿Son caballeros templarios? ¿O qué es esto, tío? Es que no O sea No puedo verlo de cerca Porque no quiero morir Y al final voy a morir Por tirar el molotov Me melio un poco todavía Con los controles Para las cosas que se lanzan Vale Ya estamos otra vez curados A tope Pero me melio, eh Me melio bastante Oh, no, no, no Ametralladoras otra vez No, por favor Vale Hay un psíquico aquí detrás Vale, es uno El que está aquí debajo Que su sola presencia Te... Te deja ahí como No sé El personaje turbio, ¿sabes? Que no sabe un poco Qué... Qué le pasa Vale Aquí el... Las notas de investigación Estas dicen que básicamente Eso Que no era Un tipo de estafa piramidal Sino que era algo más Parecido a un culto Satanistas Voy a aprovechar Para echarme un traguiti De agua Me he dado cuenta Es que creo que he gastado Muchísimas balas de pistola Antes Y ahora Vale Como que le has hecho En falta, ¿sabes? Vale Vale, ¿y a dónde vamos a ir a salir? ¿Nos vamos de las minas? ¿A dónde? Ah, pues sí Vale Vale, aquí he matado mucho Pero Tengo la sensación De que realmente Me he dejado bastante Bueno, pues no Debe ser que es un nivel Pequeñito Genial Vale, vale No he dicho nada Yo No he dicho nada Y el siguiente nivel Van a ser las criptas Que viendo lo que estamos Viendo Últimamente Pues Va a ser Muy cabrón Lo más seguro Va a que engañarnos Esto me interesa La buena pistola La verdad es que me está salvando De muchas Pero bueno Que me lío Me lío Me lío Me lío Me lío Empiezo a ver cosas Y tal Bueno, pues nada chicos Pues voy a cortar por aquí Como siempre Así dejo un nivel por vídeo Básicamente Que si no Luego los alargo demasiado Así que bueno Como siempre Pues espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Así que venga Chao Chao Chao